En el municipio de Sabana de Torres, en el marco del plan de choque 100 días denominado el que la hace la paga de la Presidencia de la República y la Estrategia de la Policía Nacional Numeral Seguridad con Legalidad, el Departamento de Policía de Santander a través de la Seccional de Investigación Criminal Sijín y la Seccional de Inteligencia Policial SIPOL logró la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizada denominada como Los Yucas, el cual se dedicaba al tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes en menores cantidades en toda la zona urbana de este municipio, alias Toño, quien era cabecilla de la banda delincuencial, tenía al mando la distribución de alucinógenos en todo el sector urbano del municipio, los cuales eran comercializados en parques infantiles, galleras, zonas de tolerancia y alrededores de los colegios mediante la modalidad del mototaxismo. También utilizaban entregas a pie. Esta banda delincuencial realizaba sus actividades ilícitas a todas horas, lo que representaba ganancias superiores a los 20 millones de pesos semanales. Y gracias a la importante colaboración de la ciudadanía y a las labores de investigación realizado por los funcionarios judiciales, se logró reconectar todos los elementos materiales, probatorios y evidencia física que permitió a la Fiscalía General de la Nación expedir los diferentes órdenes de captura y dirigencias de registro y allanamiento, donde también se obtuvo resultados de la captura de ocho personas, entre ellas alias Toño, su cabecilla. La incautación también de una motocicleta, la cual utilizaban para hacer entregas de estupefacientes.